¿Qué pasa gente? Estamos aquí con Dead by Daylight, en este caso con una teoría de que yo creo que uno de los próximos killers podría ser perfectamente un vampiro. Primero os quiero que veáis vosotros mismos esta escena eliminada de Dead by Daylight y luego comentamos el vídeo de por qué yo creo que va a salir sí o sí, en este caso, un vampiro como killer en Dead by Daylight. Fijaros aquí el vídeo, la escena eliminada como digo, mucha gente puede decir, hostia Juan Kerman, ¿qué dices? ¿qué no sé qué? ¿qué no sé cuánto? Lo vamos a analizar como digo, primero mirar el vídeo como es, fijaros que aquí sale un vampiro, un pequeño vampiro y aquí sale alguien aquí sentado y poco más, ¿no? Y un castillo con un vampiro atrás y luego tiene sangre como en la boca, como estábamos viendo, una copa llena de sangre y bebe sangre. Podéis pensar, hostia, puede ser, no puede ser, pero es que ahora si lo analizamos y lo desgranamos vais a ver que yo creo que casi seguro que en Dead by Daylight, en el margen más o menos de un año, va a salir un vampiro. ¿Que no lo creéis? Vamos en este caso a ver el vídeo de nuevo y vamos a ver, a desgranarlo por completo para que veáis que yo creo que es perfectamente posible que salga un vampiro. Vamos a ver por qué, gente, paso un poco el vídeo para adelante donde interesa, vale, fijaros un poquito más para atrás, un poquito más, aquí creo que es, vale, por aquí más o menos lo vamos a dejar, ¿vale? Fijaros, este castillo, ¿vale? Este castillo, para que no lo sepas, es el castillo de Corbin, es el castillo de Vlad, el castillo del vampiro. ¿Qué dices, Juan Kerman, qué te estás inventando ya? Vale, me lo estoy inventando, ¿verdad? Fíjate en el puente que hay aquí, fíjate esto que tiene manera, bueno, tiene lo que es el techo del castillo este de aquí, hace forma de triángulo, y este de aquí como que es más, también triángulo, pero diferente, ¿no? Como que ovalado, y este pues tiene pues diferentes partes, ¿no? Por así decirlo, vale, perfecto, aquí hay también como una pequeña crucecita. Y si ahora os digo yo que el castillo de Corbin es igual que este, ¿os lo creéis? ¿No lo creéis? Yo lo estoy investigando y fijaros que aquí tenemos el castillo de Corbin, uno de los restos de Transilvania medieval. Fijaros cómo es el castillo, ¿vale? Aquí tiene en este caso esto igual, que en la foto de aquí, como estamos viendo, de escenas eliminadas de Dead by Daylight, igual. Esto igual, también, es que es exactamente igual. Es el castillo de Corbin donde encarcelaron supuestamente a Vlad, al vampiro, ¿no? Y aquí el puentecito, fijaros que es igual. Y esto de aquí que sale aquí, esto de aquí pequeñito, esta estructura saliente, gente, es igual. Fijaros, aquí está, esa estructura saliente. Todo coincide igual. Pero bueno, hay más cosas, ¿eh? Hay más cosas que tenemos que ver y yo creo que... Y fijaros aquí, aquí viene lo más importante, ¿vale? Fijaros aquí tiene sangre en la boca, tiene una copa también con sangre. También ya dice mucho, ¿no? Dice muchísimo. Pero es que lo más importante no es eso. Lo más importante viene ahora, aquí. Aquí viene. Cuando se gira, tiene un casco con una señal aquí. Y esta señal es del vampiro de Vlad, gente. ¿Que no lo creéis también? Fijaros, también venimos aquí. Ya ha buscado aquí, Vlad Vampire. Y aquí fijaros, fijaros, gente, la estrella igual o muy similar al vampiro de Vlad. Aquí también, gente. Mirad. Aquí también. O sea, muy, muy similar. Aquí hay más fotos. Fijaros que hay más fotos también, ¿vale? Pero muy similar, ¿no creéis? ¿No creéis que es muy, muy, pero que muy parecido? Yo creo que sí. Yo creo. Me da la sensación de que sí. Y creo que podría ser perfectamente un vampiro que sacaran en Dead by Daylight como killer. ¿Qué pensáis vosotros, gente? ¿Pensáis que es posible la teoría esta de que salga un vampiro en Dead by Daylight como killer? A mí la verdad que la idea me encantaría que saliera pues un vampiro en Dead by Daylight y que las habilidades que hicieran... Y aquí también, por supuesto, bebe sangre. Gente, es que más que eso... Y esto es una escena, como digo, de Dead by Daylight. No es de otro juego, sino que es una escena de Dead by Daylight. ¿Que luego saquen el killer o no saquen el killer? Pues puede ser que no lo saquen. Pero yo creo que es perfectamente posible que el killer salga y lo veremos si no, si en un tiempo, ¿no? A lo mejor más de un año o por ahí yo creo que saldrá. No creo que tarden mucho más en sacar al killer más de un año, creo, ¿vale? Y creo que sería muy, pero que muy interesante. Depende cómo hicieran al killer, por supuesto. Estaría guapísimo que lo sacaran. Como digo, no voy a alargar mucho más el vídeo. Comentarme... Fijaos en el castillo, gente. Comentarme aquí abajo en los comentarios qué pensáis, si veis que es posible con la teoría que acabo de comentar, con las imágenes del vampiro, con las imágenes también del castillo de Corbin, si creéis que es posible que en Dead by Daylight salga un killer como vampiro. ¿Qué pensáis? Yo pienso absolutamente que sí. Y dicho esto, nos vemos en el siguiente vídeo. Suscríbete para más vídeos como este si te han gustado. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Mil gracias por verme y chao, gente. ¡Suscríbete para más vídeos!